El 24 de mayo, la agencia alemana Welt publicó una entrevista realizada con Vadim Skibitky, alto funcionario que al día de la fecha se desempeña como subjefe de la Agencia de Inteligencia Ucraniana. Allí el representante detalló que uno de los objetivos principales de la organización es terminar con la vida de Vladimir Putin. Asimismo afirmó que los agentes ucranianos están cada vez más cerca de cumplir su misión. Un día después, el vocero presidencial, Dmitry Peskov, le respondió. En este informe te contamos qué dijo la mano derecha del mandatario ruso y en qué contexto geopolítico tiene lugar la amenaza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Amigos de Prensa Alternativa, el escenario geopolítico en Europa Oriental parece caldearse cada día más. Nadie quiere retroceder, las negociaciones de paz comienzan a verse como un futuro utópico y la jornada del 24 de mayo ha sido testigo directo de ello. ¿Qué sucedió? El subjefe de inteligencia ucraniana brindó una entrevista a la agencia alemana Welt. Allí, Vadim Skivitsky detalló que el propósito primordial de la organización es eliminar al comandante que ordena a sus hombres atacar, aseverando en esa línea que el presidente ruso es consciente de que los agentes ucranianos están cada vez más cerca de él. ¿Por qué no lo han logrado aún? Según el testimonio del subjefe, aún no lograron llegar a Vladimir Putin porque se está escondiendo. Aún así, la lista de rusos a la que desean llegar es larga y ya están trabajando en ello. Como era de esperar, las autoridades rusas tomaron nota de estos dichos y un día después la agencia RT publicó un artículo detallando la última intervención de Dmitry Peskov. En ella, los periodistas le consultaron al vocero presidencial ruso qué opinaba acerca de estos dichos. El portavoz indicó, el régimen terrorista habla de sus intenciones terroristas, por lo tanto, la operación militar especial está más que justificada, es más que necesaria y se debe finalizar con la consecución de los objetivos designados. A continuación, la prensa le preguntó a Peskov si a partir de estas amenazas públicas ser líder de la federación y la propia seguridad tomarían ciertas medidas en pos de reforzar su protección. Frente a esta incógnita, el portavoz explicó que el servicio de seguridad presidencial conoce bien su trabajo. Ahora bien, en la entrevista del medio alemán y el líder de inteligencia ucraniana, el presidente ruso no fue el único funcionario que se nombró. De hecho, el subjefe pronunció que otros de sus objetivos a liquidar es Yevgeny Prigocin. Tal vez este nombre les resuene con cierto ímpetu porque Prigocin es el fundador de la formación militar privada conocida como Los Músicos. Según a quien leamos y de dónde saquemos información, este grupo será una cosa u otra. Históricamente, los medios occidentales los han denominado como mercenarios, criminales de guerra e incluso golpistas. En el mes de febrero, en rueda de prensa, le consultaron a Emmanuel Macron por este equipo militar. El presidente de Francia respondió que se trata de un grupo de mercenarios criminales. Así es como se denomina objetivamente que es el seguro de vida de los regímenes fallidos o golpistas, cuyo papel y propósito es proteger a los regímenes vacilantes y golpistas. En marzo, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, detalló que desde su postura es un criminal de guerra y que incluso, tal vez sea inapropiado que él lo diga como juez antes de tener todas las pruebas, pero creía que en ese momento tenían pruebas más que suficientes para que se opine así. Allegados oyentes, no tardaremos mucho en comprobar que hay una gran mayoría que los describe de esta manera. Ahora bien, ¿cómo se describen ellos? A ellos mismos. Iniciamos diciendo que el grupo de los músicos es una empresa militar privada que se fundó en Rusia en el año 2013. Si bien es uno de los más mediatizados en este momento, no es el único que existe. De hecho, debemos remarcar que Estados Unidos es el país con más ejércitos privados del mundo. A las guerras ya no asisten solo ejércitos nacionales. Ahora se cuenta con soldados a los que se les abona un sueldo fijo. Generalmente estas tropas son las que se ponen al frente. En relación a ello, en noviembre de 2022, RT publicó un documental de 26 minutos donde, sorpresivamente, algunos soldados brindaban su palabra y además dejan grabar parte de sus actividades. Y si decimos sorpresivamente es en justa razón, ya que este tipo de tropas se caracterizan por ser grupos totalmente cerrados y secretos. Este contenido titulado Contrato con la Patria, en principio visualiza el asalto en Bajmut. Allí, mientras las imágenes transcurren, podemos escuchar que los soldados se autodenominan como un grupo que reúne a profesionales fieles a sus ideas y que, por ende, están altamente motivados. Para ellos, su trabajo es una prioridad en la vida a tal punto que se nombran como verdaderos patriotas de los de verdad. Cuando el periodista les pregunta si les molesta que los definan como mercenarios, uno de ellos dice que es desagradable oír esas cosas, pero que generalmente vienen de tontos, que no saben ni de qué ni de quiénes están hablando. Yo creo, remarca uno de ellos frente a cámaras, que si viniesen aquí, aunque sea un solo día y vieran a qué nos dedicamos, qué hacemos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros, dirían cosas muy distintas. Aún así, a continuación dijo defender la idea de que cada cual pueda adoptar la opinión que quiera, pero para ellos es importante que la gente sepa que trabajan para el pueblo ruso y por el bien de Rusia, y que si después de ello siguen eligiendo llamarnos mercenarios, bueno, está en cada uno la decisión de hacerlo o no. En sus camiones siguen las tradiciones soviéticas, marcan una estrella en cada oportunidad que no fallan contra sus objetivos. En relación a los medios occidentales y los mismos comunicados televisados de Volodymyr Zelensky, los combatientes sostienen que se trata de propaganda para niños. Es realmente interesante ver y escuchar a la contraparte. Estamos acostumbrados a que nos bombardeen con un único discurso, donde hay buenos bien marcados y malos bien delimitados. Desde aquí, abogamos por tomar en cuenta las dos partes y, a partir de allí, elaborar nuestra propia visión de los hechos. Si contamos con ambas campanas, las dos estarán a nuestra idiosincrasia. Este documental fue publicado, como mencionamos hace un momento, en noviembre. En el mes de enero de 2023, Estados Unidos declaró al Grupo de los Músicos como Organización Criminal Transnacional. ¿Qué significó esto? Significa que Washington aplicó sanciones, argumentando que estas impedirían la capacidad de Putin de armar y equipar su maquinaria de guerra. Una de las características más notables de este grupo es que, como oficialmente no responden al gobierno ruso si éste no cumple o se retrasa con su contrato, ellos pueden tomar sus pertenencias e irse del lugar. A principios del mes de mayo, tras quedarse sin municiones en Mahmoud, el líder de los Músicos advirtió que de no enviarse a artillería, ellos seguirían. Finalmente, el grupo obtuvo municiones y se quedó teniendo como resultado lo que pudimos ver y observar en las últimas semanas. La Federación ya está a cargo de la ciudad estratégica de Antio-Movsk. Aquí consideramos relevante mencionar que este territorio en Rusia es denominado como Antio-Movsk. ¿Por qué de este lado del océano se llama Mahmoud, entonces? La respuesta a ello es más simple de lo que creemos. La ciudad fue fundada a finales del 16 bajo nombre de Mahmoud, pero en el año 1924 fue renombrada como Antio-Movsk, en honor al revolucionario bolchevique ruso Theodor Sergeyev, al que se conocía como Artyom. En 2016, detalla la agencia citada, la ciudad volvió a llamarse Mahmoud como parte de la campaña de descomunización que comenzó en Ucrania en 2015, la misma que incluyó la eliminación de monumentos, así como el cambio de nombre de objetos topográficos asociados con la historia soviética. La cancelación de la cultura rusa no es novedad. De hecho, compañeros y compañeras del canal, fue lo que movilizó gran parte de este estallido. Esta semana, la postura ucraniana reafirmó e hizo públicos sus deseos. Con intentar borrar el mundo soviético o no alcanza, hay que ir más allá y atentar contra diversas vidas. ¿Qué sucederá a futuro? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!